Les contamos que el Centro de Rescate y Fauna Silvestre de la Comuna de San Antonio está a punto ya de realizar su cambio de lugar momentáneamente desde el museo donde están habitualmente hasta este establecimiento que está a un costado del museo en la calle San Fuentes. ¿Por qué? Porque tienen que esperar ya el cambio para tener su nuevo centro de rescate en el Museo de San Antonio que estará emplazado en el sector de Yoyeo Alto. Para tener más detalles de lo que se está realizando en esta jornada, en este punto de la ciudad puerto tomamos contacto con Álvaro Espinosa. ¿Quién nos entregará más detalles al respecto? ¿Qué tal Álvaro? Adelante, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en donde habitualmente funcionaba el Museo de San Antonio y a un costado de la exhibición justamente de algunas piezas también trabajaba el Centro de Rehabilitación para la Fauna Silvestre de esta misma comuna. El primero ya inició su proceso de cambio de lugar, esto obviamente ya la comunidad lo conoce, va a estar situado en forma preliminar en el sector de la Escuela España de Yoyeo, lugar en donde van a quedar todas las piezas, mientras comienza entonces el proceso de construcción del nuevo museo, pero el Centro de Rehabilitación no tenía un lugar ni un espacio físico en donde trasladarse. Es por ello que se están haciendo las gestiones para trasladar algunos animales y algunas aves que están en pleno proceso de recuperación a otros centros de rehabilitación, así como también otros lugares de exhibición de estos animales. Y mientras tanto un grupo de estos animales, yo diría que algo así como un tercio de ellos, van a quedar acá en jaulas especiales que se están construyendo y que van a ser instaladas en la parte posterior del ex internado municipal de San Antonio. En medio de esto, obviamente que los encargados de este grupo de rescate de animales silvestres están haciendo un llamado para aquellas personas, aquellos profesionales que en algún momento, en calidad de voluntarios, llegaron a trabajar al museo para que se vayan preparando porque en las próximas semanas va a haber un llamado para reclutar nuevamente a voluntarios para realizar el trabajo de cambio, de traslado justamente de algunos de estos animales hacia el lugar en donde se va a habilitar. Reiteremos una cantidad importante de jaulas para poder continuar con el proceso de rehabilitación de más de algunos de estos animales que en este momento se encuentran en este lugar. Conversamos con Cristian Brito, que le entregó más antecedentes respecto justamente de lo que ha sido este proceso y de lo que vendrá a continuación, con la esperanza de contar con un espacio para poder exhibir estos animales y también recuperarlos al lado del futuro museo de San Antonio. Estamos en el proceso de cambio, como dices tú, vamos a estar en un lugar temporal en estos momentos, nos vamos a cambiar cerca probablemente de aquí de donde estamos nosotros y el llamado en realidad es para todos los voluntarios del grupo Amigos del Museo Antípoda y también gente que ha hecho la práctica acá de diferentes universidades de medicina veterinaria, gente amiga del museo, estudiantes y los que quieran cooperarnos cuando nosotros tengamos que mover animales, que es sacarlos de las jaulas a donde están ahora, meterlas a las jaulas chicas en el transporte y moverlas a estas jaulas nuevas que se van a hacer temporalmente hasta que el nuevo centro que hemos esperado hace 10 años esté al costado del Museo de San Antonio en el Cristor Maipo. Ahí tenemos entonces, el trabajo ya comienza con la liberación de muchos de estos animales, también se está convocando algunos personajes públicos, veterinarios que han sido parte también y que han colaborado también con la difusión de este hermoso tratamiento que se le da a animales que han sido lamentablemente dañados por los seres humanos y otros que han resultado con lesiones bastante delicadas y que han sido recuperados en este lugar. Ellos también están comprometidos para asistir a este proceso de cambio, un cambio que va a ser en forma preliminar, que va a estar por algún tiempo acá en el ex internado municipal de San Antonio y que en el futuro se espera que esté también adosado a lo que será el museo de esta misma ciudad. Respecto de esta información, obviamente que estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones de Cable Noticias. De momento, volvemos hasta nuestros estudios. Buenas tardes.